Muy buen día es para darle una bienvenida a todos nuestros seguidores y todas las personas que en este momento están mirando este video ahora en este preciso momento les estamos enseñando un sendero ecológico que hace parte aproximadamente a dos minuticos de la propiedad que enseguida de esta breve introducción le vamos a enseñar esto es un bosque donde pueden venir a disfrutar con la familia, a caminar para relajar pues como la mente y vivir una nueva experiencia es un bosque muy bonito de pino esto hace parte como le digo a dos minutos de la propiedad que en un segundo le vamos a enseñar que es una propiedad muy bonita también para invitarlos a todos nuestros seguidores y personas que en el momento no nos conocen a que nos sigan y también compartan nuestros videos para poder llegar a muchísimas más personas que pueden estar necesitando predios como este o lotes o fincas o casalotes entonces los invitamos amigos aquí ya vamos a comenzar a demostrarles una parte de lo que es la casa aquí les vamos a enseñar esta breve introducción corta también como pueden observar esto es una zona barbecue puede ser y aquí tenemos la alberca de lavado que es súper grande y amplia y tenemos una pequeña piscinita una pequeña piscinita para los niños para que disfruten que son lo más importante de la vida de todos como personas y tenemos aquí pues estas chorreritas muy bonitas como la pueden analizar y en un momento ya les vamos a enseñar el predio desde el comienzo ya esto es una breve introducción que se está haciendo bueno aquí ya vamos a conocer como tal el predio como pueden mirar amigos y seguidores de nuestro canal este predio tiene una vista espectacular con una vista de 360 grados el terreno del predio que les vamos a enseñar en el momento cuenta con 3000 metros cuadrados prácticamente todo el terreno es totalmente plano aquí hace el lindero y baja aquí hace el lindero aquí muere la propiedad y ya vamos a seguir ingresando hasta donde la propiedad termina por lo que es el frente de la vía es una propiedad que como les digo es una propiedad totalmente prácticamente plana tiene muchísimos árboles frutales la propiedad es una propiedad muy tranquila estamos aproximadamente a 50-45 minutos de Cali vía Alcremal y aproximadamente estamos a 4-5 minutos de la vía principal entre 4 y 5 minutos de la vía principal toda la carretera prácticamente es con placa huella la carretera está pues en muy buen estado como pueden mirar amigos y seguidores esta propiedad se encuentra toda enmallada por este costado es una propiedad como les estaba diciendo aproximadamente 3000 metros cuadrados cuenta con una casa de dos alcobas, sala, cocina y comedor y hermosos jardines ya para todos nuestros seguidores y todas las personas que en ese momento y que en ese momento como tal están mirando los vídeos vea toda esta parte hace parte de la propiedad por la vía tiene aproximadamente entre 50-60 metros sobre esta vía que es la vía de ingreso ya para cualquier clase de vehículo puede ingresar hasta aquí a la propiedad esta propiedad cuenta con muchos árboles frutales como son mandarino, limón, guanábano, naranjas también cuenta con unos palos de cacao cuenta con hermosos jardines que ya ahorita los van a conocer como pueden observar la entrada es una entrada bonita está bien pintada tiene su buena portería y es una propiedad que es muy asequible ya esto es una propiedad que apenas como pueden mirar estamos tomando el vídeo y es una propiedad que con la ayuda de Dios se va a vender muy rápido porque es una propiedad que está en un precio muy, muy, muy equitativo y muy por debajo pues de los precios normales que debían tener esta propiedad porque es una propiedad muy bonita en particular me parece una propiedad muy bonita bueno, comienza desde allá baja hasta este portón la vía de ingreso y termina acá por este costado aproximadamente entre 40 como les está diciendo y 50 metros sobre la vía aquí ya vamos ingresando la entrada como pueden analizar que la entrada es con prados ya tiene toda prácticamente toda la propiedad está empradizada no tienen que venir a sembrar prado es una propiedad muy bonita tiene este lado de costado mano derecha un palo de zapote tiene jardín bueno, tiene esta entrada hermosa con palmas es una propiedad muy, muy llamativa y muy tranquila porque esta propiedad está a tan solo 4 o 5 minutos de vía pavimentada y también la hace una propiedad muy privada muy bonita muy tranquilo el sector esta propiedad cuenta con una vista de 360 grados como pueden observar aquí también podemos parquear aproximadamente entre 5 a 6 vehículos dentro de la propiedad y si queremos parquear fuera de la propiedad también caben aproximadamente 10 vehículos fuera de la propiedad ya que prácticamente esta finquita es una de las últimas que quedan para este sector teniendo en cuenta que no porque sea una de las últimas queda lejos está tan solo 3 o 4 minutos de la vía pavimentada como pueden mirar está toda empraizada tan hermosa está toda toda empraizada y cuenta con un paisaje súper elegante un paisaje muy, muy, muy llamativo el clima es un clima delicioso un clima entre 23, 24 grados centígrados la tranquilidad que se puede observar en esta propiedad es una tranquilidad que no tiene precio es una tranquilidad de lo último porque nadie lo va a molestar es una propiedad que cuenta con con unas vías de acceso en buenas condiciones el terreno como pueden analizar amigos y seguidores está totalmente plano ya el terreno es totalmente plano cuenta con muchos árboles frutales y también cuenta con todos sus servicios al día lo que es el servicio de agua y el servicio de energía tiene todos los servicios pues al día también cuenta con sus escrituras públicas para en momento de la de la venta no haya ningún problema y se puedan firmar los papeles sin ningún contratiempo aquí también tenemos árboles frutales tenemos aquí un palito de naranja como lo pudieron mirar están todavía verdecitas pero esto se los enseño para que vean que pues es importante enseñar todo muy muy que la gente también pueda observar bien porque pues esto es realmente lo que la gente lo que estoy enseñando aquí es lo realmente lo que la finca produce y como tal tiene para que la persona que vaya vaya de pronto a venir a ver la propiedad tenga ya pues más o menos una idea de que la propiedad está como se muestra en el video tiene muchos árboles frutales vean aranos mandarinos están pequeños pero ya van a comenzar a producir también tenemos un jardín hermoso como pueden mirar aquí tenemos esta mata de jardín hermosa el terreno lo más importante el terreno es totalmente plano para cualquier persona de edad puede caminar sin ningún problema inclusive si tiene si tiene alguna discapacidad también podría andar en este terreno porque realmente es un terreno plano también tenemos una palma de coco a mano derecha que en un momento ya se las voy a enseñar y algo muy muy llamativo para todas las personas aproximadamente a 2-3 minutos de la propiedad hay un río hay un río muy 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 bonito para bañarse un río tranquilo un río que tiene unos charcos hermosos aquí también tenemos limón mandarino para los que no los conocen este es el limón mandarino aquí se los enseñé más de cerca bueno y les cuento aquí hay otro limón está ya madurito les sigo contando hay un río aproximadamente a 2 minutos de la propiedad donde usted puede ir a hacer un sancocho en familia puede reunirse con todos sus sobrinos su mamá su papá sus hermanos su esposa y disfrutar de un fin de semana un sancocho bien delicioso a tan solo 2-3 minutos de la propiedad de esta propiedad lo que la hace una propiedad pues muy muy turística teniendo en cuenta que al principio del video les enseñé en un camino ecológico que también está aproximadamente a 2-3 minutos y también ese camino ecológico sobre los pinos puede caminarlo cualquier persona de edad su papá su abuelito su abuelita y pueden pues vivir un momento una experiencia única porque es un lugar que usted solo inspira tranquilidad se relaja y no hay ninguna persona que que le quite esa tranquilidad porque es un bosque natural un bosque ecológico un camino muy bonito y está muy cerca de la propiedad aquí también tenemos este palo de mandarina también tiene bastante frutos adicionar a eso las personas que les gusta crear animalitos al fondo pueden observar a mano derecha las jaulas hay unas jaulas para crear bueno distintas clases de animalitos como lo que es gallinas pollos patos bueno diferentes clases de animalitos que quieran tener aquí tenemos otras mandarinas muy bonitas como la pudieron observar también ya van a producir apenas es para que la persona que compre la propiedad pueda disfrutar de esas deliciosas mandarinas porque tienen una etapa todavía verde donde todavía le falta pues obviamente madurar para poderlas coger para no dañar el árbol y aquí les voy enseñando poco a poco todo el terreno que es un terreno como les estaba diciendo prácticamente totalmente plano la vista es una vista de 360 grados se encuentra aproximadamente a 3 perdón a 4 o 3 minuticos de vía pavimentada aquí tenemos otro árbol de otros frutos bueno no sabría decirle en este momento como se llaman los frutos pero si me causa curiosidad porque son unos frutos como con espinitas aquí tenemos una veranera elegante muy bonita ya toda floreadita está esperando a la persona que adquiera esta propiedad para darle alegría para darle entusiasmo entonces eso es lo importante de una finca que se encuentre con todos los arbolitos que tengan como esa vida que tengan como esa alegría que a uno también le va a inspirar en mirarlos cogerle los frutos bueno el campo lo más bonito y lo más el que produce vida el campo produce vida ¿por qué? porque ahí podemos cultivar nuestra comida natural podemos cultivar nuestro cilantro nuestro limón nuestra mandarina nuestra cebolla nuestro repollo bueno todos los utensilios del hogar y que no van a ser con químicos entonces eso es muy importante como les digo produce vida aquí también tenemos un palito de cacao vea ya hay cacao maduro para hacer el chocolate las personas que lo saben como tal procesar se puede hacer chocolate también de este cacao acá tenemos perdón la hoja de bijau que le llaman no sé cómo lo llamarán acá en el valle pero pues en el huila se llama el bijau ¿no? esto se hace se produce para pues hacer tamales y todo eso aquí tenemos también las maticas de plátano también está ya produciendo como lo pueden observar bueno banano este es el banano pensé que era el plátano pero ya observándolo bien es el banano y aquí también también tenemos palos de papayos para hacer el dulce de diciembre y este último costado que vamos enseñando ya prácticamente saliendo otra vez a la portería que es totalmente plano tenemos aquí también otro árbol frutal ya como tal también tiene una mandarina aquí bueno amigos y seguidores y aquí les estamos enseñando el último palo frutal por este costado que está también con sus buenas mandarinas también para invitar a todos nuestros amigos y seguidores a que se suscriban a nuestro canal y compartan estos videos para que pues muchas personas lo puedan observar incluyendo su familia su amigo su compadre bueno todas las personas que compartiendo este video puedan mirarlo entonces le agradecemos mucho por compartirlo y también suscribirse al canal ya que pues nosotros manejamos propiedades para todas las clases de personas también manejamos propiedades económicas también propiedades pues más costosas la idea es tener propiedades para todas las personas no solo para propiedades de 800 mil millones no algunas personas nos critican porque pues a veces montamos propiedades que muy feitas que yo no sé qué pero la idea de nosotros es tener propiedades para todos porque todas las personas no tenemos el mismo presupuesto no tienen el mismo presupuesto perdón entonces la idea es enseñar para todas las personas que puedan comprar una propiedad queden contentos con lo que consiguieron y también nosotros quedemos felices porque nosotros nos orgullece perdón que las personas queden contentas con las propiedades que nosotros les vendemos entonces la idea es tratar de vender algo que sea realmente lo que mostramos en el video y que las propiedades que nosotros cogemos para vender sean propiedades en buenos sitios que no van a tener problemas de orden público que es lo primero que nosotros también pues hacemos para que las personas como les digo queden muy tranquilas con sus propiedades y nos sigan recomendando que es lo más importante para nosotros y amigos como les estoy diciendo bueno aquí también tenemos una especie de piscinita pequeña como les enseñé al principio el video tiene unas fuentecitas como para que los niños se bañen bueno y uno también realmente ahí se puede meter y se puede bañar sin ningún problema pero más que todo se han hecho para que los niños jueguen mientras usted está adentro de la casa tomando un café recochando bueno jugando dominó parques todo eso sus niños están disfrutando aquí entonces este lugar es muy tranquilo por lo cual ustedes pueden dejar a sus bebés aquí y estarlos vigilando desde adentro de la casa sin ningún problema ya les digo que esto es un lugar muy muy tranquilo y muy cerca digamos a los supermercados porque de aquí hasta el 30 hay aproximadamente 10 a 12 minutos entonces queda muy cerca a todas todas las cosas que necesitamos como tal para el hogar aquí ya prácticamente vamos a iniciar un recorrido dentro de la casa bueno aquí estamos golumpiando el bebé como lo pueden mirar aquí tenemos otra matica de jardín ya y aquí prácticamente como les estaba diciendo amigos y seguidores también tenemos otro una orquídea un zapatico y vamos a ingresar a esta casa es una casa muy bonita lo que la hace una casa muy agradable es toda la limpieza como la tienen realmente me llamó mucho la atención porque es una casa que atrae lo atrae uno como persona porque está muy higiénica muy limpia muy linda y decidimos pues también mostrarles todo muy detalladamente como pueden mirar aquí una salita muy bonita aquí pues les subo y les bajo el video para que puedan observarla bien es una salita adicional a eso tenemos al fondo que ya les vamos a enseñar por aquí tenemos otra alcoba grande ya aquí la vamos enseñando poco a poco para que la gente pues pueda observarla bien y cuando venga a ver la propiedad pues ya tenga esa idea como está la propiedad y de que costa como tal esta propiedad aquí está esta pieza esta alcoba súper grande muy bonita y aquí tenemos otra alcoba también muy amplia con una un ventanal hacia afuera hacia el donde están los árboles frutales o sea que esta propiedad lo que es la casa como tal cuenta con una con dos con tres alcobas la salita y adicional a eso la cocina también cuenta con una sala comedor muy bonita bueno aquí les estoy enseñando la otra alcoba o sea que ya serían tres alcobas tiene tres alcobas un baño y la cocina aquí vamos allá a salir de esta de esta alcoba y vamos a proceder ya a enseñarle lo que es acá el corredor de la propiedad que es un corredor pues con mucho jardín muy muy bonito bueno aquí vamos a enseñarle ya el jardín vamos a enseñarle todo lo que esta propiedad quiere como tal la tienen muy bonita tienen bastante jardín se inspira pues como tranquilidad de verdad en esta propiedad bueno amigos y seguidores esta propiedad vuelvo y les reitero cuenta con una extensión de tres mil metros cuadrados bueno aquí tenemos un zapatico y cuenta con un terreno prácticamente plano con muchos árboles frutales de todas las especies como pudieron observar también tenemos bastante jardín que les estamos enseñando por este costado el precio de esta propiedad para todos nuestros seguidores es de 220 millones de pesos que me parece un precio muy 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 significativo y muy bueno ya es un precio muy bueno realmente un precio muy bueno aquí tenemos vea frutas que se dan en la misma finca ya o sea tenemos todas las frutas naturales como les estaba diciendo el campo es vida es libertad es salud y es amor entonces tenemos frutas totalmente fresquitas como lo pudieron mirar acá tenemos también por este otro costado también tenemos acá una cocina que ya les voy a enseñar por este otro costado voy detalladamente para que pues puedan analizar todo muy detalladamente y ya tengan pues esa idea aquí tenemos una cocina super amplia una cocina muy bonita también tenemos todo bien organizadito y y todo realmente muy muy bonito bueno amigos y seguidores también los invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal y nos miramos en un próximo video chao chao